El Secretario de Turismo y Cultura convocó al Servicio de Hotelería y Servicios de Turismo a adecuar toda su infraestructura con los protocolos de VU Seguridad establecidos. Ellos serán evaluados y certificados para el reinicio de sus actividades. Como se han liberado algunas actividades, ya pueden ingresar el tema de lo que son los extranjeros, cumpliendo algunos requisitos y también se está liberando el tema del transporte. ¿Eso qué implica? La movilización de personas y la necesidad de pernocte en las localidades que corresponden. Y en ese entendido, prácticamente el día de hoy estamos emitiendo un circular de que todos los prestadores de servicios en tema de turismo, hotelería y otros, que puedan ya estar adecuando todo lo que son sus inmuebles, todo lo que contempla la infraestructura, tomando los elementos de los manuales de bioseguridad que nos han llegado ya, eso ya se les ha pasado también y tienen conocimiento de lo que son los prestadores de servicio. Y en base a eso ya puedan, digamos, adecuarse en primera instancia, luego solicitar la inspección aquí a la instancia correspondiente, que es la Secretaría de Turismo y Cultura, para poder dar la certificación que corresponde para que puedan reiniciar las actividades económicas en tema de turismo. Por otra parte, se ha indicado que la pandemia ha afectado fuertemente en la economía del departamento, sobrepasando los 100 millones de dólares en esta gestión. Sin embargo, con la reactivación, se espera que esto se vaya mejorando paulatinamente. Los que han sido afectados en tema hotelero nos han pedido la baja de lo que son las licencias. Estamos hablando de alrededor de unas 10 empresas que han solicitado lo que es la paralización de la actividad por esa situación de la pandemia. Pero, sin embargo, la afectación económica es muy grande, no es muy significativa. Hemos hecho una evaluación que sobrepasa los 100 millones de dólares por el movimiento económico que se había generado, lo que es la actividad turística. Entonces, estas pérdidas prácticamente están siendo afectadas directamente los prestadores de servicios turísticos.